Cuando hablamos de discapacidad intelectual hablamos de un constructo que necesita tres características para que se dé. La primera característica es que tiene que tener la persona un coeficiente intelectual menor de 70, la segunda es que necesita soportes para las actividades de la vida diaria, la tercera es que tiene que ser dada o diagnosticada antes de los 18 años. Cuando hablamos de un CI o un coeficiente intelectual menor de 70 hablamos de un tema numérico que sale de los test de inteligencia. Los test de inteligencia parten de la idea de que la inteligencia es un constructo numérico pero se basa en la sociedad y para definir la persona que es inteligente y la que no se basa en la población general. Es decir, que cuando se hicieron los test de inteligencia se pasaron a la población y se vio que la mediana estaba en 100. Entonces, por debajo del 100, entre 100 y 85 hablamos de inteligencia más baja, entre 85 y 70 de inteligencia límite y menos de 70 estamos hablando de discapacidad intelectual. El lenguaje en la discapacidad ha ido variando un poco en función de la sociedad también. Se empezó con términos que hoy en día nos parecen raros, despectivos o que en el lenguaje común son insultos, pero que en su momento eran la definición de lo que es la discapacidad. Términos como puede ser la imbecilidad, la idiotez, la subnormalidad. Y hemos pasado de subnormal a redraso mental y hoy en día se habla más de discapacidad intelectual. También está apareciendo últimamente un concepto nuevo, al que aún no es un concepto muy frecuente, ni que se utilice comúnmente ni en la calle, ni en la comunidad, ni en la clínica, que es la diversidad funcional. Discapacidad y salud mental son dos constructos muy diferentes. Un poco hemos comentado que la discapacidad se tiene que diagnosticar antes de 18 años y es un constructo que es a lo largo de toda la vida. La discapacidad no se cura, no se termina, no se acaba, no fluctúa, sino que es una característica de la persona que la acompañará a lo largo de toda la vida. En cambio, una enfermedad mental es un diagnóstico concreto, puntual. Se trata de una enfermedad de diferente gravedad, de diferente pronóstico, pero que no tiene continuidad en el tiempo. Que va a añadir también, por eso, que muchas personas con discapacidad tienen problemas de salud mental. Se estima que entre el 20 y 40% de personas con discapacidad tienen problemas de salud mental añadidos. Una persona con discapacidad, aparte de la dificultad cognitiva o de tener ciertos problemas, también a nivel emocional, tiene más dificultades y tiene menos recursos en general como para poder enfrentar situaciones estresantes o dificultades de la vida y creo que por eso se da más frecuentemente en los datos mentales en personas con discapacidad. Gente que ha tenido un vecino con discapacidad, un familiar, un amigo, y entonces, en función de la vida, si le ha tenido la suerte de conocer a una persona con discapacidad, yo creo que cambia mucho el concepto, de un concepto irreal, de un concepto más televisivo, una cosa más de estigma, de que son personas que no sirven para nada, de que no saben hacer las cosas. Cuando la gente conoce a una persona con discapacidad, ve que tiene dificultades en unas cosas pero que tiene muchas otras habilidades y que la persona es un conjunto y no solamente una serie de discapacidades. Para relacionarse con una persona con discapacidad de manera sana, creo que es importante tener en cuenta que es una persona adulta como nosotros y a la hora de entrar en una relación con esta persona, es importante no ver a un niño, sino ver a una persona mayor o una persona adulta y hablarle como hablaríamos con otra persona adulta. Es verdad que hay personas que tienen una serie de dificultades en función de su grado de discapacidad que algunas palabras no las entienden, a veces es bueno no utilizarle palabras muy técnicas o términos muy complejos, incluso había a veces dobles sentidos o ciertas bromas o ironías que estas personas no acaban de entender. Entonces yo creo que es bueno adaptarse al nivel de la persona que tenemos delante pero intentar tratarla como una más. Porque muchas veces estas personas se dan cuenta y te comentan mira, es que esta persona me trata como si fuera tonto o me trata como si fuera un niño. El tema de la incapacidad de las personas con discapacidad parte de un tema legal para proteger a estas personas a nivel jurídico. Eso se hizo en su momento para proteger a estas personas de dificultades que puedan tener o que se consideró que no eran capaces como para tomar decisiones de su vida. Y para tomar las decisiones de su vida estas personas tienen un tutor, una persona que se encarga de esta tutela, de acompañar a la persona en lo legal, en lo económico, en la vida diaria muchas veces también, comprándole ropa, acompañándole al médico, haciendo funciones que ella sola no podía ejercer. Entonces el tutor, o bien sea un tutor legal, una fundación o un familiar, pues se encargan de ayudar a esta persona a poder ejercer estas situaciones.